De hecho no tengo yo reportado ninguno en este mes de diciembre. Lo que pasa es que las unidades y las pulmonías son vehículos abiertos y yo creo que eso influye bastante. Cuando se da un asalto en una pulmonía, cualquiera que va pasando por el lugar pueden observarlo. No es porque se estén dando operativos especiales, no hemos visto nada especial en cuanto a seguridad pública, no hemos visto contratación de nuevos elementos. Ha sido yo creo que cuestión de suerte, que estamos ahorita con números muy bajos en cuestión de asaltos.